Queremos derivar este producto de raíces de cosenos. En este caso es una raíz de una potencia de un coseno. Como es un producto, vamos a aplicar esta fórmula. La fórmula para derivar productos de funciones, u por b. La u sería esta raíz y la b sería esta. Aplicamos la fórmula. Escribimos u por derivada de b más b por derivada de u. La u sería esta raíz cuadrada. Luego multiplicamos por la derivada de la b. La derivada de esta raíz quinta. Esta fórmula no nos sirve porque esta deriva raíces cuadradas, no raíces quintas. Entonces, esto vamos a convertirlo en potencia para derivarlo. Esta sería lo mismo que tener coseno de 2x a la 2 quintos. Entonces, vamos a derivar esto. La b es esto y vamos a derivarlo como potencia. Donde la u es coseno de 2x y la n es 2 quintos. Entonces, según la fórmula, bajamos el exponente, escribimos la base, le restamos 1 al exponente y derivamos la base. Bajamos el 2 quintos, escribimos la base, el coseno de 2x, le restamos 1 al exponente. A 2 quintos le resto 5 quintos, serían menos 3 quintos. Luego derivamos, aquí derivamos el coseno, sería menos seno, según esta fórmula. La derivada de coseno es menos seno de u por derivada de u. Entonces, menos seno de 2x por la derivada de 2x que es 2. Entonces, ahí tenemos la u por la derivada de la b. Más la b por la derivada de la u. La b, vamos a ponerlo aquí abajo, más. La b es esto, o esto, podemos poner cualquiera de los dos. Voy a poner la potencia. Por la derivada de la u, la derivada de esta raíz. Que sería un cociente, según la fórmula, como es una raíz cuadrada, aquí sí se puede aplicar esta fórmula. Entonces, sería un cociente, dos raíces abajo, dos raíces tal y como están, dos raíces del coseno de 3x. Y acá arriba, va la derivada del subradical, o sea, la derivada del coseno de 3x. Que según aquella fórmula, sería menos seno de 3x por la derivada de 3x, que es un 3. Entonces, estos dos términos, este más, este, constituyen la derivada. Vamos a simplificarlos un poco. Luego, veamos el primer término, este que está aquí, es un término negativo, por este menos, es negativo. Luego, este vamos a bajarlo con exponente positivo. Entonces, va a haber un cociente aquí, cociente. Los números, dos quintos por dos, se multiplican y dan cuatro quintos. Cuatro quintos. Este seno y esta raíz se quedan arriba. Queda seno de 2x y raíz del coseno de 3x. Y esta baja con exponente 3 quintos. O sea, que aquí debo poner coseno elevado a la 3 quintos. Coseno de 2x a la 3 quintos. Este término es este. Nos falta este. Vamos a ponerlo aquí. Es un término negativo, ya que tenemos más por menos, aquí es menos. Luego, es un cociente también. Este número 3 y este 2 serían 3 medios. Vamos a poner al principio. Este seno de 3x. Esto que estoy señalando es raíz quinta del coseno de 2x al cuadrado. La raíz quinta de coseno de 2x al cuadrado. Y esta raíz, la dejamos ahí. Vamos a convertir este en raíz, esta potencia en otro paso. La derivada quedaría menos, es una raíz quinta. La derivada de coseno de 2x al cuadrado. La derivada de coseno de 2x al cuadrado. La derivada de coseno de 2x al cuadrado. Luego este. Compartir. Los cuadro de 2x al cuadrado. La derivada de coseno. Gracias.